Caixo, amigos, estamos ya en la traca final de oración por las vocaciones. Durante toda esta Pascua estamos pidiendo por las vocaciones sacerdotales, religiosas, consagradas, matrimoniales... Y bueno, pues ya estamos ante los últimos días, efectivamente, el viernes, en Desamparadas, a las 8, un coloquio vocacional. En la convocatoria, convocados con el obispo, pues tendremos testimonios de religiosos, religiosas, sacerdotes, matrimonios... Y después podremos un poco explicar, comentar las distintas vocaciones, experiencias... Para acabar en la vigilia de oración. Una vigilia de oración a partir de las 9 y media de la noche con el Santísimo... ...la línea de la adoración eucarística de los viernes. Y bueno, la verdad es que yo creo que va a ser interesante y que vamos a poder rezar todos a gusto. Pero el final final de la traca va a ser el domingo, porque en la misa de 7 y media de la Castemesa de San Miguel... ...después de la misa, ahí va a haber una fiesta vocacional en la balconada, en la balconada de San Miguel. También testimonios, las monjas de clausura las tenemos a todas haciendo dulces para la cena... Bueno, va a estar de maravilla. Con música también. Y bueno, tenemos la incertidumbre de que igual tenemos que compartir la balconada con el Alavés y con el Vasconia. O sea que ojalá las oraciones de la diócesis se dividen y se comparten con Alavés y Vasconia. Ojalá pudiéramos estar allí todos y de alguna manera disfrutaríamos en aquel entorno maravilloso. Apo Vasconia, aopalades, viva las vocaciones en Vitoria.